El coronavirus no se han perdido En el éxito de Nikia Para entrar al trasnoduchón Y que no hay plata Y lo bueno es que hoy no hay coronavirus Porque el coronavirus le huye a la pagada del día La ciudad de Guadalajara Hoy lo que va a hacer es un mierdero con la gente, que distanciamiento social tan estúpido el del gobierno. La gente se va a parar la turba de los zombies. De dos en dos, de dos en dos, de un metro de distancia. La gente se va a parar la turba de los zombies. La gente se va a parar la turba de los zombies. Dice que vale 544 con el descuento, ¿no? Y precio regular 640. Y vea la etiqueta normal, 544.900. Qué hue puta, marica, es lo mismo acá, pillen. Precio normal 234, descuento 191. Precio normal 191, marica. Aquí están todos, vea, aquí. Doscientos y cientos. Gracias, compañeros. Sencillamente yo me voy a remitir a dar las cifras que teníamos del COVID en el mes de marzo, en el mes final de marzo, cuando el gobierno empezó, cuando el gobierno decretó la emergencia y empezó a generar decretos leyes que ni siquiera hemos sido capaces como congresistas de ejercerles un control legislativo. No teníamos más de 500 a 1.000 infectados. El 27 de abril, cuando se ablandaron las medidas de confinamiento, había 5.700 infectados. Un error craso. Pero un error craso porque el gobierno fue mezquino y no quiso atender, como es debido, como lo acaba de decir mi compañero Iván Marulanda, con recursos destinando por lo menos 6, 7 puntos del PIB para que las personas pudieran estar confinadas. En lugar de invertirle al confinamiento de la gente y a la financiación temporal de las empresas pequeñas y medianas que se fueron quebrando porque la asistencia llegó tarde, porque los bancos no reaccionaron como es debido con los pequeños y los medianos, sino solamente con los grandes, pues prefirieron abrir la economía. Y hoy, ¿qué tenemos? Un mes y mes después, un mes y medio después, 27 de abril, 5.700 infectados. Hoy, 60.000 anoche, 3.100 en un día ayer. Casi lo mismo que teníamos desde diciembre al 27 de abril, que eran 5.700 en un día, 3.100 ayer y en aumento. Y esta cuenta, señores, de 60.000 infectados, realmente las cifras son 60.217, tiene un retraso de 12 días. Es decir, los resultados de hace 12 días son los de ayer. Si vamos a ese ritmo en que se están contagiando entre 2.000 y 3.000 personas diarias, yo con esto ya estuve haciendo aquí un discurso hace más de un mes que les dije, ya debemos ser 20.000. Y efectivamente, hoy les digo, con las cifras de retrasos, hoy son 100.000 los infectados detectados. Los no detectados, por estadísticas mundiales, son entre 2 y 10 personas. Por cada persona a la que se le hizo la prueba, hay 9 o 10 que están infectados y no lo saben ni lo sabrán, seguirán infectando. Es decir, esa cifra que da el gobierno para presionar a la Corte Constitucional para que apruebe, para que respalde sus decretos de emergencia, no es mentirosa. Podemos llegar a 3 millones de infectados. Hoy ya mínimo somos 300.000, 400.000. Entonces, con los rebrotes de la infección que se están dando en Alemania y en China, y aquí seguramente van a aparecer también, se necesita de un instrumento para financiar a la gente y volverla a confinar. Es un crimen lo que se está cometiendo con la gente en las calles. Hoy día sin IVA. Imagínense, con 60.000 infectados, hoy día sin IVA. La gente desbocada en los almacenes tratando de comprar algo, además con engaños, porque ya hemos visto que refacturan las cosas para poder engañar a la gente y le ponen el precio más alto y la gente termina comprando al precio que estaba con IVA, incluso más caro. Entonces, lo de la renta básica no es un embeleco. Si nosotros queremos proteger a la población de miles y miles de muertos, que no es mentira, y se están dando en Brasil, y se están dando en Estados Unidos y toda Europa, ustedes vieron España, Alemania, Francia, Inglaterra, con tasas superiores a 30.000, 40.000 muertos. Hola, amigos, buenos días. Realmente, ¿a qué juegan los gobiernos? Realmente, ¿cuál es el fondo de toda esta historia? Porque no tiene lógica hoy ver en todo el país colas interminables de personas queriendo entrar a los diferentes lugares a comprar que porque no le están cobrando el IVA. Y es extraño porque todas estas personas fueron empujadas por el gobierno, el gobierno nacional y los gobiernos locales. Tuvimos esta semana el mayor número de contagios y de muertes con este cuento del COVID, pero resulta que eso no importó para este viernes. Todo el mundo a la calle, todo el mundo vaya, compre, vaya, compren. Y como borregos, todo el mundo sale a comprar. Es extraño porque te están dando el 19% de descuento que es el IVA. Y digo que es extraño porque dentro de dos meses son las rebajas en los diferentes almacenes donde te dan el 40 y el 50% de descuento. Entonces, no tiene lógica que vayas y arriesgues tanto por el 19 cuando más adelante puedes conseguir un 50% de descuento. No hay distanciamiento entre la gente que está haciendo unas colas interminables en los diferentes lugares. No hay dos metros de distancia. Ahí sí no importaron los protocolos. Ahí sí no importó absolutamente nada. Pero mañana esos mismos gobiernos, el nacional y los locales, nos van a decir, cuídense, irresponsables. Es que son unos irresponsables que salen a bailar. Son unos irresponsables que salen en la calle. No se cuidan. Pero es que usted le vendió una idea días anteriores, amigo del gobierno, que podían salir porque tenían que comprar y había que inyectar el comercio. Y lo comparto totalmente. Pero es que las compras también se pueden hacer virtuales. No necesariamente presenciales. ¿A qué se juega? Pero, indudablemente, como ciudadanos también queda uno para pensar mucho. Somos borregos. Para donde nos digan, nos tiramos. Es indignante saber cómo aportes del día sin IVA aumentan los precios en un 19%. Es mi caso, iba a comprar un Nevecon, el cual el día de ayer, 15 de junio de 2020, valía 2.470.000 pesos. Hoy voy a ver el mismo Nevecon, Horacev, y en Alcosto, y en Catronis, y vale 3.050.000 pesos. El 19% exacto. O sea, es indignante cómo nos dejamos tumbar y robar. Y vamos a seguir y vamos a salir a comprar ese día. Yo creo que es el momento de darle la espalda a los comerciantes y que se quiebren y que se vayan para su madre. Porque esto es indignante. O sea, es ofensivo contra nosotros, contra los colombianos de bien. Creo que somos personas que merecemos respeto. Y ese payaso de presidente que no es capaz ni siquiera de dar la cara, de parar eso, frenarlo, ese abuso. O sea, el 19% ¿para quién va a ser? Para estas malas personas. Estas personas que se aprovechan de nosotros. Y ustedes han visto cómo han aumentado los precios. O sea, lo digo con razón de causa. Lo digo porque a mí me pasó. Supuestamente iba a aprovechar ese día para cambiar mi nevera y me llevo esta sorpresa. O sea, no es ninguna farsa, no es ningún fe. El presidente Fenalco es un tonto, es un bobo. Que cree que es que los colombianos somos huevones o aguevados. O sea, no se deje engañar, señor colombiano. Ese día usted no compre nada. Que se quiebren estos perros por descarados, por atrevidos.